Mamiña Una serie de adelantos fueron anunciados para Mamiña, los que serán puestos en marcha a la brevedad, consistente en varios arreglos que necesita el pueblo entero, para beneplácito de sus pobladores y de los lugareños que aman su cultura, su entorno y que esperan con premura el inicio de estos arreglos. Cabe destacar que Mamiña es un pueblo precordillirano, ubicado en la provincia de Tarabacá, departamento de Iquique, a 217 kilómetros al noreste de la capital regional, y tiene aproximadamente una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es tierra de agricultores y pastores, cuenta con una población cercana a las 500 personas. Una de las principales actividades las aporta la generosidad de las aguas termales y la belleza de su entorno, de su paisaje. Retrocediendo en el tiempo, encontramos que los antiguos moradores no vivían precisamente en Mamiña, sino que tenían su residencia en el pueblo de Quipizca, ubicado al frente, al corte que hoy se llama Cuesta de Dupliza, o sea, un grupo de chozas destinadas a servir de refugio temporal a los pastores que iban, con su ganado a pastorar y a extraer de las canteras la piedra volcánica que utilizaban en sus construcciones. En la época incánica no necesitaban escritura, por lo tanto la historia de estos pueblos solo nos llega a través de relatos y leyendas, donde se valgaban lo fantástico o lo real. Resultando estas narraciones pintorescas y llenas de matices propios de la zona, es que no existen documentos de su formación y poblamiento salvo esta tradición oral. Los trabajos son la construcción de un terminal de pasajeros, muros en algunos espacios, iluminación y el siempre presente tema del agua potable. Cabe señalar finalmente que Mamiña es una localidad conocida por las vendades terapéuticas de sus aguas termales, sulfurosas y que se ha formado un importante lugar para el turismo de descanso y salud. Actualmente es el territorio patrimonial de la comunidad indígena de Mamiña. Amén.